¿Plan Carte? ¿Plan Carte? ¿Estamos en la frontera, Placarte? ¿Qué andas haciendo, Placarte? ¿Qué estás haciendo, Vale? ¿Por qué no has pasado a México, Placarte? ¿Te tienen detenido o algo? ¿El body? ¿Placarte? ¿Nos tienen aquí atorados? Dinos la verdad, Placarte. Dile a la gente la verdad. ¿De Guatemala a México? ¿Pero por qué Placarte? ¿Una documentación de qué Placarte? No sé, Vale. ¿Y qué pasaría, Placarte, si no te dejan salir, Placarte? No, pues nada. Pero a nadie le pueden decir que no entré a su país. ¿Ahora? Porque nosotros somos mexicanos y tenemos que entrar a nuestro país. ¿Pero ya tenemos rato en la frontera, Placarte, y no podemos entrar a México? ¿Placarte? ¿Pero estamos viendo unos elotes, Placarte, ahí? Unos elotitos hervidos en cenizas, Placarte. ¿Te vas a echar unos o qué? ¿Al estilo rancho? Al estilo ranchito. Nos vamos a echar, nos vamos a echar aquí, aquí con la señora. Aquí está todo el equipo, Team Cali. Saludos de Guatemala a Chiapas. ¿Cómo está ahí la onda? ¿De dónde eres tú, Capaz? Acá, en Cárdenas Frontera. ¿Cárdenas Frontera? ¿Y aquí hay mucho movimiento siempre, va? Sí, siempre hay mucho movimiento. ¿Tú qué opinas de los mexicanos? Calidad. ¿Seguro? En Oliva, Guatemala. ¿Qué opinas de Tierra Cali? Ah, pues sí, él es el cantante de Amor, te amo. Ya estamos congeniando bien. Ale, compadre. Oye, señora, ¿en qué precio tienen los...? Los elotes. Ajá, los elotes. Siete. ¿Siete qué? Quetzales. Quetzales. ¿En peso mexicano también, supongo? ¿Cuánto sale más o menos? Quetzales. ¿Placarte, se te hace caro siete quetzales un elote? Dile la verdad, Placarte. Está justo a tiempo, bien bonito el precio. Además, ahorita lo vamos a pagar doble. Ah, Placarte, ¿te estás comprometiendo a pagarle doble los elotes a la muchacha? Sí. Oye, muchacha, dice que te va a pagar los elotes dobles. Ah, bueno. Está bien. Sí, ¿no? Está chido. Bueno, pues. ¿Esos son tamalitos? Sí. ¿Qué prese los tienes? A cinco. ¿De qué sabor son o...? Son de elote. Oh, Placarte. Elote. Tamales, sabor, elote. Son de fresa. Son de fresa. Son de fresa. Me están choreando, me están choreando, Placarte. ¿Qué está pasando ahí, Placarte? ¿Por qué no me defiendes, Placarte? No, pero sí hay tamales con... ¿Son de fresa algunos? Sí. Leche. Leche, ¿ah? Ahí está. Sacas, Placarte. No te agüite, Placarte. Sacas, Placarte. Sacamos una risa, Placarte. Aquí estamos, mi gente. Pues estamos en... Ya rumbo casi a entrar a México. Aquí está Lalo. Ya muchos lo conocen. Lalo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Pues bien cansado. Venimos con chingas. Cansado, cansado. ¿Y por qué tan serio, Placarte? ¿Por qué tan serio andas con Placarte? Al rato me voy a fijar. Estoy en el ambigo. Ah. No me cierra caliente. Oh. Así que pues... Aguas, aguas, aguas. Ahí, que nos llevan, nos llevan, nos llevan. En las llantas. Vamos a caminar acá, pal. Ya se nos conocieron. Ya nos conocieron, mira. ¡Órale, viejón! ¡Vale, Vali! Invítate a los elotes, Vali. ¡Vale! ¡Vale! Aquí estamos, Vali. Ey. Por donde quieras andas, pues, güey. Por donde quieras andas, Sira. No, no, bájala tu rollo, Placarte. En las redes sociales, Sira. No, sí, sí, Placarte. Somos bien famosos, Placarte. Puro, puro, vende. Limón, flores, Sira. Le ponen ahí también limón, flores, Sira. Yo sé, Placarte. Placarte, ya. Que si quieres con chile, Placarte. Oh, sí, póngale. No. Placarte, acá el compita este de aquí al lado tiene un sombrero parecido al tuyo. Pero él es negro. ¿Por qué? ¿Te copió él o tú le copias a él? No, él me copió, él me copió. Ah, ¿verdad? ¿De dónde vienen ustedes, Diego? Ahorita venimos de un concierto de acá de Guatemala. Somos Tierra Cali. ¿Ustedes son Tierra Cali? Él es el de amor, te amo. Puro Tierra Cali, papá. Ay, ay, ay. Aquí pidiéndole fotos al señor, aquí. ¿La foto vale un elote, viejón? Para comentar. Por ahí ya llegaron los fans. Llegaron los fans por aquí, se juntaron los primos. Traen el mismo sombrero y están peloncitos los dos. Nada, no hay falla. Dale, viejón, cuídense mucho. Dale, viejón. Aquí estamos, mi gente, en la frontera. Vamos a comprarle aquí unos celotitos a esta muchacha. Y unos tamalitos. Blancarte ya está comiendo. Blancarte no pide del tiempo, Blancarte. Tú háblale, yo como. Ah, sí. Por aquí saludando a los fans, a la gente que se acerca, que ubica a Humberto Blancarte de Tierra Cali. Sí, ahí va. Aquí estamos, aquí estamos en la frontera, Humberto Blancarte, delitándose un elotito. Por ahí los viejones. Ahí van a salir en el video, viejones. Ahí Blancarte, complaciendo a sus fans, obviamente. Vamos a bailar. Y bailen, bailen sin parar, y bailen, bailen sin descansar, que Tierra Cali tocará, el sacadito que rico está. Los dos para la gente ahí, complaciendo a los señores ahí. Está aquí Humberto Blancarte echándose, deleitándose por ahí un elotito. Tierra Cali, video. Tierra Cali, video. Aquí estamos. ¿Qué tal Plancarte? ¿Qué tal el elote? Muy bueno. Muy chingón. Muy bueno, Fabián. Qué bueno Plancarte. No, yo. Aquí. Ahí está muy bonito el libro. Ahí le va a aparecer el cual se quiere para que lo vea. Ahí va, ahí está ahí. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, dieron. Pero pues, Manu, gracias. ¿Cómo es? ¿Vas a robar la nota? No, Plancarte, yo. ¿Tú te paga? ¿Cómo que? O sea, quieres que pague, que grabe y que todo, Plancarte. Pero le quedas de pagar el doble, dijiste a la muchacha. Le tienes que pagar el doble, Plancarte. Ahí está, Manu. Triple le pagamos. Ahora, muchachas, cuídense mucho. Plancarte. Plancarte. Pero no me has pasado a firmar, güey. Hay que ir, hay que dejar aquí a Compasega, en lo que vamos a pasar. Pues ahí digan cosas, porque trae los micrófonos. Es mi seat. Ahora eres el seat. Este, pues. Ahí andas quemando juguetes y todo el pedo. Ahí. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.